¿Qué es todo esto? ¿Tú qué crees? Puede ser que toda tu vida se ha convertido en un reality show y eres observada por millones de personas. O puede ser que fuiste raptada por extraterrestres y te están usando para un estudio de la raza humana. O puede ser que eres una conejilla de indias desde el día que naciste y tú ni enterada. O puede ser que estás en coma y esta es una pesadilla de la que jamás podrás despertar. O puede ser que estás loca y esto solamente está pasando en tu cabeza. ¿Qué opción te gusta? ¿Qué opción te gusta?